Distribuidora Roijo SRL, una empresa líder en la región central de la provincia de Córdoba. Proveedora de insumos para la agricultura moderna, con excelente asistencia técnica y un sólido servicio de logística. Desde 1993 trabajamos para brindar la mayor calidad y cantidad de productos, con el mejor servicio técnico y amplia disponibilidad siempre. Contamos con más de 12 puntos de ventas desde los cuales abastecemos a la producción agropecuaria con marcas líderes de productos fitosanitarios, fertilizantes y semillas. Junto al asesoramiento técnico calificado y la trayectoria en la región por casi 30 años, Roijo se destaca en el mercado por el clima de confianza en todas sus operaciones. Nuestra pasión por el campo hace que formemos un gran equipo, integrado por profesionales comprometidos con la productividad de nuestra tierra, el desarrollo sustentable y el crecimiento sostenido. Nuestro centro operativo y de almacenamiento ubicado estratégicamente en el área industrial de Pilar, cuenta con la certificación y el respaldo de una moderna planta de acopio y distribución catalogada como CASAFE Premium. También con personal capacitado para su operación que aseguran el cumplimiento de todas las normativas vigentes. La planta Pilar de Roijo es un aliado estratégico en la amplia región central del país, no sólo para los clientes, sino para empresas proveedoras que necesitan disponer de un centro operativo Premium de almacenaje y logística. La planta Pilar de Roijo también cuenta con un centro de procesamiento y almacenaje para fertilizantes líquidos y sólidos, un sector operativo y logístico con capacidad para abastecer a toda la región en tiempo y forma. En Roijo somos un equipo de personas preparado para los desafíos, con pasión por lo que hacemos, con orientación al cliente y que apuesta siempre por el crecimiento. Roijo. Juntos. Produciendo confianza.